¡Vuelven los efectos especiales a Zapucaí en esta comisión de frente de Salgueiro que habla del delirio ancestral, los indios de Salgueiro se toman la pista con la bandera de las colas, pero también con una interacción importante de la mano del coreógrafo Elio Benjani. Tú me preguntabas sobre el público, bueno, hay que ver la reacción que ha tenido el público. Observen las tribunas, el recibimiento que le están dando a Salgueiro. Se está levantando la tribuna, alentando el rojo y blanco de Salgueiro. Mención especial para la globaleza este año. Salgueiro que está tercero en el ranking de las escolas dos ambas realizado por la Aliesa. Un ranking que habitualmente computa los últimos cinco desfiles. O sea que estamos hablando del año 2010 al año 2014. Ese ranking está liderado por Unidos de Atiyuca. Segundo está Bella Flor. Y tercero, Académicos de Salgueiro. Que consiguió un quinto puesto en el año 2010. La misma colocación en el 2011. Un vicecampeonato en 2012. Un quinto puesto en 2013. Y el segundo puesto al que hacíamos referencia el año pasado. Eso le da 54 puntos en un ranking que, reiteramos, lo realiza la liga de las escolas dos ambas. Computando solo los últimos cinco años de participación. Cidley Santos y Marcela Alves forman parte de la primera pareja de Mestri Sala y Porta Bandeira. 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 Primero 14 minutos de desfile de Salgueiro En Marqués de Zapucaí En este tributo a los sabores de Minas Gerais Se defiende ya también, ¿eh? Patería La reina Ahí está la vieja guardia de Salgueiro En el comienzo del desfile Ya comenzamos a ver las alegorías Para ir teniendo una idea De este arranque del desfile Ahí está el protagonista de Imperio La novela que está haciendo suceso En la cadena Globo Y que próximamente la vamos a poder disfrutar En la tele ¡Vamos! 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 Otra buena alegoría esta noche La verdad que nos reconforta ver tanta paridad En estos desfiles de Carnaval Una etapa donde todas las escuelas presentaron muy buenos espectáculos Alejandro Nero Alejandro Nero Vivian Araujo Están en el elenco Y es la reina de batería de Salgueiro Aparecen en este desfile Hace unos días Proclamaron En forma oficial Reina Una reina y un rey La reina Susana Vieira En Grande Río Con un rey Monarquía pura En la escuela Grande Río Susana Vieira no se pierde Un nuevo desfile Ama el carnaval Y la veremos mañana desfilando con Grande Río Ah, ¿no? En un ratito Otro de los rostros ¿En un ratito, Julio? Sí, está en un ratito Es la que cierra la jornada de hoy Así es Así es En un ratito Me decía Que cuando me está marcando Nuestro compañero Que des más Se pueden comunicar con nosotros A través de Twitter Con el hashtag Carnaval de Río Estamos disfrutando La evolución del desfile De Salgairo Que está tomando Zapucaí Está tomando La pasarela del De Salgairo La evolución del desfile El desfile Gracias.